PORCHE Reconocida por sus vehículos deportivos, PORCHE también produce camionetas desde hace muchos años y la Cayenne es uno de los modelos más exitosos a nivel mundial, pues no sólo es un cómodo y lujoso SUV sino que también ofrece prestaciones de manejo dignas de los autos deportivos de la casa de Stuttgart. Bienvenidos a Autos de Primera, mi nombre es César Arboleda y a continuación conoceremos todos los detalles de la tercera generación que ahora llega con un diseño más fresco y nueva oferta tecnológica. La línea del nuevo Cayenne es una evolución del modelo anterior y eso lo notamos en el frontal que conserva el estilo característico de los PORCHE con unos faros LED que en su interior ofrecen un diseño de cuatro focos como estamos viendo, sumados a una gran toma de aire que lo hacen ver mucho más ancho y robusto. Como pueden ver las dimensiones de esta camioneta son imponentes, de largo mide 4.92 metros y en su pronunciado capó que ahora luce más proporcionado encontramos unos pliegues y unos trazos más redondeados. Lateralmente conserva la línea de la generación anterior y de serie viene con rines de 19 pulgadas. En la parte posterior nos encontramos con un nuevo diseño de los stops en LED que ahora van unidos por una franja horizontal, un detalle inspirado en el famoso Panamera y esta versión de entrada del Cayenne se distingue de otras versiones por sus escapes trapezoidales y porque simplemente el emblema dice Cayenne sin ninguna letra adicional. El interior de la nueva Porsche Cayenne es espectacular, tenemos materiales y acabados de nivel superior, plásticos blandos por toda la cabina, me llama la atención el nuevo sistema de infoentretenimiento que va en una pantalla de 12.3 pulgadas que es Toes y donde también encontramos algunas funciones del vehículo. Adicionalmente en la consola central tenemos algunos botones que simplemente se accionan al tocarlos y otros al presionarlos. La marca conserva el típico reloj análogo en la parte superior de la consola central y estas manijas que son muy tradicionales en la línea Cayenne. También tenemos un volante muy deportivo con levas que podemos regular tanto en altura en profundidad eléctricamente. En la parte derecha del volante está el mando circular para elegir los modos de manejo y al costado izquierdo no puede faltar el típico encendido de Porsche que siempre se encuentra a este lado. En el cuadro de instrumentos del conductor encontramos varios displays digitales y en el centro un análogo donde se muestran todos los datos y ayudas a la conducción. El equipamiento de la versión de entrada para Colombia incluye función auto hold para el freno de parqueo, tapicería en cuero, techo panorámico, climatizador bisona, interfaz Porsche Communication Management con navegador GPS en 3D y conectividad Apple CarPlay y cámara de reversa con sensores de parqueo en ambos extremos. Sentados en la parte posterior notamos que las plazas traseras perfectamente albergan a tres adultos. Como pueden ver yo estoy ubicado con una posición normal y algo muy interesante que podemos hacer es que podemos regular la silla para tener un mejor confort o incluso correrla hacia adelante o hacia atrás para tener mejor capacidad del baúl sin sacrificar el espacio en las rodillas lo mismo que en la cabeza. Destacamos que tenemos salidas de aire acondicionado, dos puertos USB y portavasos de lujo en la parte central. Adicionalmente a eso la persona que va ubicada en la mitad no queda muy incómoda ya que el túnel de transmisión no es muy alto. Gracias al portón posterior de apertura eléctrica accedemos a un enorme baúl de 770 litros de capacidad que incluso es 100 litros mayor que la generación anterior y al interior encontramos la llanta de repuesto que es temporal, viene desinflada pero para eso tenemos un compresor para poder inflarla y encontramos también el sistema de sonido OC, exactamente el bajo que equipa la nueva Porsche Cayenne. Esta versión de la Cayenne que tuve la oportunidad de probar equipa el motor V6 3 litros biturbo que desarrolla 340 caballos de potencia y 450 Nm de torque acoplado a una caja automática de 8 velocidades Tiptronic S con levas en el volante. A ello se suma el sistema de tracción total Porsche Traction Management con 4 modos de manejo off-road gravilla, barro, arena y piedras, por lo cual también ofrece un gran desempeño fuera del asfalto. A pesar de su tamaño y peso de casi 2 toneladas, la Cayenne consigue acelerar hasta 100 km por hora en solo 6.2 segundos y en modo Sport Plus se reduce a 5.9 segundos, además de desarrollar 245 km de velocidad máxima. Teniendo en cuenta todo ello y por lo que pude comprobar, su desempeño es excepcional y no solo permite rodar con mucha suavidad, sino que también empuja con fuerza cuando se acelera a fondo. En carretera permite rodar con rapidez sin que se avance de mucho y la dirección guía la camioneta con mucha confianza, al tiempo que los frenos son impresionantes y la detienen sin ningún signo de fatiga. Tras este breve contacto que tuve con esta super camioneta Premium, no hay duda que la versión básica de la Cayenne cuenta con un motor de buen rendimiento y un notable comportamiento dinámico, a lo cual se suma un amplio y lujoso interior. Sin embargo, su precio es elevado en relación a sus rivales pues, por ejemplo, no trae asistentes de conducción y sus opciones de equipo son bastante costosos. Para los que les gusta el dato de consumo tuvimos un promedio de 30 km por galón practicando una conducción suave o normal. Este puede aumentar si la exigencia es más deportiva. Esta nueva edición del exitoso SUV de Porsche viene a poner un punto muy alto entre las camionetas de lujo Premium y aun tratándose de una versión de entrada, ofrece un muy buen nivel de equipamiento y un desempeño difícil de igualar. No sobra mencionar algunos de sus rivales directos que están por debajo en precio como por ejemplo la nueva Audi Q8, los BMW X5 o X6, Mercedes Benz GLE o incluso los AMG y rivales que hacen parte de su categoría como la Macerati Levante o los Range Rover Sport y Velarde. Si les gustó este vídeo no olviden darle like, compartirlo y hacer algún comentario en la descripción del mismo, además de suscribirse a nuestro canal de YouTube. Ah, y no olviden activar notificaciones en la campanita para estar enterados de todos nuestros nuevos contenidos. Nos vemos en un próximo vídeo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!